Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Quien les habla, Raúl Ramírez y Liz Analia Acosta. Somos periodistas del impreso de última hora y hoy queremos hablarles del caso Hugo Javier González Alegre, el ex gobernador de Central. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Y también a todos los que nos están viendo, justamente queremos hablar del caso Hugo Javier. La primera causa, porque él tiene dos, recordemos. Esta es la primera causa que se inicia en plena pandemia. Se hacen unas denuncias y ya te dejo a vos que nos cuentes qué ocurrió y cómo se fue dando esta primera causa. Bueno, realmente todo empezó a mediados del 2021. Estábamos en plena pandemia, como lo dijiste. Una de las etapas más duras de la pandemia, porque ya pasaron las primeras medidas, todavía no había vacunas y había bastante fallecido justamente, ¿verdad? Entonces, la entonces subsecretaría de Estado de Tributación, actualmente ya no existe, ¿verdad? Y la secretaría anticorrupción, que tampoco ya existe, denunciaron ante la fiscalía una supuesta inconsistencia que se presentaron en la rendición de cuentas de la gobernación de Central, presidida en ese entonces por Hugo Javier González Alegre. Específicamente se hablaba de una falsificación de facturas, que era una forma de justificar lo que llamaban fondos COVID. ¿Por qué? Porque hubo préstamos en esa época, hubo, ¿cómo se llama? Ayudas para todas las gobernaciones, de modo a que el dinero llegue a las organizaciones y se mitiguen un poquito los impactos de esta pandemia que le tocó a nivel mundial, ¿verdad? Y todo se habría hecho a través de una organización no gubernamental que se llamaba Centro Integral de Apoyo Profesional, CIAP. Bueno, luego viene, a raíz de esta denuncia, viene una serie de allanamientos que terminó con un proceso judicial justamente contra Hugo Javier González Alegre y varios funcionarios, incluso representantes de las organizaciones. En realidad hubo bastantes funcionarios dentro de esa imputación, incluso hubo gente que falleció también. Todo un caso que tomó cerca de un año de investigación. ¿Quiénes habían sido los iniciales, los fiscales iniciales de la causa? Rodrigo Estigarría, actualmente juez de delitos económicos, ¿verdad? Estuvo también el fiscal Francisco Cabrera y Diego Arzamendi. Diego Arzamendi actualmente es fiscal adjunto. Y actualmente el caso lo tiene Néstor Coronel, quien él está en el juicio oral. Pero, a ver, Liz, queríamos ver si nos puedes contar qué es lo que dice la acusación fiscal. Exactamente. A raíz de todas estas denuncias que se van dando, se abre una causa y luego ya viene la imputación y la acusación en noviembre del 2021. Se habla de que Hugo Javier González, el exgobernador, estaría involucrado en el desvío de aproximadamente 5.105 millones de guaraníes. Se habla de que se montó supuestamente un esquema, Raúl, para poder desviar fondos, desviar esos fondos, ese monto que dije al comienzo. Se dice que estarían involucrados no solamente el exgobernador, sino también funcionarios de la gobernación de Central y también los propios representantes de esta organización que mencionabas. Y justamente se concluyó de que funcionarios habrían hecho firmar a contratistas y al propio presidente de una de las fundaciones documentos con fechas antedatadas. Es decir, así se montaba un poco supuestamente este esquema antedatando las fechas. Y bueno, la verdad que los desembolsos se hicieron a partir de diciembre del 2020 y también se sigue haciendo en febrero del 2021, pero ya a mediados de ese año dice que funcionarios, esto dice la acusación, funcionarios de la gobernación, incluso con representantes de la fundación CIAP y contratistas, crearon, cambiaron y adecuaron expedientes administrativos de 14 obras para poder justificar los desembolsos. Y te hablo de cuáles eran las obras, porque se habla en esta acusación que eran 14 obras, ¿verdad? Y algunas de ellas eran supuestamente asfaltados de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario del Departamento Central, la construcción de un muro de contención de hormigón, se hablaba de empedrados, de desagüe, proyectos de reparación y reposición de parque infantil, incluso la ciclovía en la ciudad de Guarambare, pero que supuestamente algunas de estas obras ya estaban, ya estaban anterior a estos desembolsos, ¿verdad? Por eso se habla de que incluso en algunas de estas obras se llegaron a pagar por obras ya que estaban existentes de una anterioridad, ¿verdad? Lo que dice también la acusación es que los desembolsos se decían de la gobernación a favor de la ciudad, pero nunca ingresaron esos fondos a la fundación, ¿verdad? Dice la acusación que habían sido entregados funcionarios de la gobernación y que en la misma fecha en que habían sido efectivizados estos cheques que se dieron, que totalizaron al final estos 5.105 millones de guaraníes. Imagínate, Raúl, según la acusación entonces, la gobernación le desembolsaba a esta organización, exactamente, se efectivizaba y ese mismo día, supuestamente, eran varios días porque era en febrero del 2021, ellos le devolvían a funcionarios de la gobernación. Así es lo que dice la acusación de este caso y bueno, el dinero así como mencionabas, era supuestamente, porque existía una ley, era para la reactivación económica y también para la ejecución de obras para poder generar fuentes de trabajo para poder afrontar las consecuencias económicas negativas que dejó esta terrible pandemia del COVID. Claro, querían justamente hacer obras, ejecutar obras de modo a que el dinero volviera a circular, que hubiera empleo y todo eso. Entonces, reactivar económicamente el departamento central que fue bastante golpeado también por la pandemia. Me animo a decir que Central es el epicentro hoy de la epidemia. Central explota. Recordamos que Central es la zona más poblada por toda la cantidad de poblaciones. Y el caso llegó a juicio, Raúl. Sí, finalmente los fiscales del caso plantearon una acusación contra varias personas, ocho en total, ¿verdad? Pero hubo también salidas alternativas. Por ejemplo, la acusación era contra vos, Javier González Alegre, Karina Mazacote, Adalberto Benítez, Lourdes Lescano, Javier Roja, que era secretario general de la gobernación, Luis Allende, Modesta Escobar Valiente y Edgar Saracho, entre otros, ¿verdad? Pero hubo gente que tuvo, por ejemplo, abreviado el procedimiento abreviado, que es un reconocimiento de lo hecho, una condena que se da con la aceptación de... Vos aceptas los hechos y se te da ya... Sí, y bueno, la fiscalía tiene que estar de acuerdo y el juez también, ¿verdad? Entonces, Karina Mazacote, Edgar Saracho y Tadeo Andrés Cristaldo, por ejemplo, tuvieron un procedimiento abreviado, ¿verdad? Y también hubo una suspensión condicional al procedimiento para Natalia Valenzuela. Al final, los que fueron a juicio son Hugo Javier González Alegre, que están en juicio, Alberto Benítez, Javier Rojas, Luis Allende, entre otros, los que están en juicio oral. Bueno, el juez de garantías de delitos económicos, Humberto Tazú, fue el que elevó a juicio oral este caso y después de un tiempo, bueno, la elevación a juicio se apeló. Una vez que se confirmó eso, finalmente se hace el sorteo del tribunal de sentencia. Fueron, finalmente, las juezas que quedaron son Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Todos son de delitos económicos en sí, ¿verdad? Inició el juicio formalmente el 17 de junio de este año, ¿verdad? Y hasta ahora está en pleno desarrollo. Ahora están en la etapa de documentales, ¿verdad? Porque en realidad este no tiene tantos testigos, sino más documentos. Pues son todas rendiciones de cuenta, la cuestión de las obras y todo eso. Entonces están en plena etapa documental hasta ahora y hay para rato también porque son varias, varias documentaciones que están viendo uno por uno. La Corte es un problema de justicia, hace filmaciones y se televisa en directo. Y el acompañamiento del rezo designado llegando a ellas mediante las coordenadas geográficas insertas en la rectificación de la emisión de cuentas. Vía el canal de YouTube de la Corte, este juicio oral, si es que la gente de repente quiere acceder, a ver, hay días específicos. ¿Dónde están en pleno desarrollo, por supuesto, de las documentales? Bueno, vamos a ver, esta es una causa bastante fuerte porque no solamente se habla de un desvío importante, sino también lo que está alrededor, que se hablaba de fondos para la pandemia, durante la pandemia. Entonces vamos a ver si es que la Fiscalía logra convencer con los elementos necesarios para llegar a una condena. Sí, sí se dan, para recordar un poquito, acá se habla de supuesta lesión de confianza declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Acá, sí, si es que se va por las reglas del concurso, concurso es para cuando hay varios hechos punibles, acá entonces se toma la pena más alta, se diría la mitad y se suma, quiere decir que el marco penal sería hasta 15 años en caso de condena si es que son encontrados culpables por varios delitos, como acusa la Fiscalía. Lo que quiero también acortar es, bueno, la defensa por lo menos, habla de lo que se llama también la imputación en racimo también en este caso. O sea, la Fiscalía imputa a varias personas porque hubo muchos imputados y de repente no todos están, según la defensa, no todos están involucrados, sino que de moda que alguno de ellos hable y vayan siendo testigos en la causa. Si vos ves, en la mayoría de las causas más grandes están este tipo de imputaciones, en general así varias personas, le dan después salidas procesales para que ellos sean testigos también en la causa. Esto se repitió en varios casos, eso es lo que dicen. Ellos también hablan de que varias de las obras sí están concluidas, ya se hicieron, no existe daño patrimonial. Es lo que dice la defensa. Claro, claro. Para tener un poquito también el contrapeso de la defensa, es lo que dice la defensa. Entonces están justamente haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue la derivación también de este caso? Hugo Javier tuvo medidas cautelares y a raíz de las medidas cautelares él tuvo que dejar el puesto gobernador. O sea, finalmente lo sacaron de la gobernación por las medidas cautelares que tuvo también. Entonces esa es una de las consecuencias directas de este proceso. Bueno, y como decías vos también, y esto es para contextualizar ya al final nomás, hubo otra acusación también donde la causa es de más de 19 mil millones de guaraníes. Aproximadamente. Aproximadamente esa causa ahora fue a juicio oral y público, está en plena, vamos a decir, estapa de apelación. Bueno, todavía no sale el recurso que se planteó, pero también hay que decir que ahí hay varios cuestionamientos de la defensa, por ejemplo, una acusación tardía y todas esas cosas. Eso está en la segunda causa. Para aclarar, no, aquí hay dos y que esta es la más avanzada que está en juicio oral. Exactamente. Y bueno, vamos terminando con esto, vamos poniendo en contexto y también para que la ciudadanía sepa cómo se va, cómo va avanzando una causa que, bueno, nosotros lo fuimos siguiendo desde un comienzo y que ahora estaría por terminar. Bueno, vamos a seguir pendientes de esta causa. Por nuestra parte, nos vamos. Nos vamos, nos encontraremos seguramente en la próxima edición de Balanza Judicial. ¡Chau chau!